Los pocos establecimientos comerciales de Nerva que han podido abrir sus puertas en este primer día laborable con el estado de alarma decretado por el gobierno de España con motivo de la pandemia de coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud, destacan la responsabilidad y el civismo con el que los nervenses están haciendo frente a esta situación para prevenir la enfermedad. Bueno, estamos en la farmacia de Rivero, nos va a atender Miguel para comentarnos Bueno, ¿cómo estáis atendiendo al público Miguel en este primer día laborable con el estado de alarma? ¿Cómo estáis trabajando en la farmacia? Cuéntanos. A ver, ahora mismo las medidas que se están tomando, porque hoy nos ha mandado el Colegio Farmacéutico, una circular con las medidas aconsejables que tenemos que ir a medida de lo posible dentro de la situación que nos ha cogido medianamente de sorpresa pues estamos intentando tomar las medidas que nos han aconsejado. Entre ellas hemos puesto una separación que tiene que ser de 2 metros, contamos 60 en el mostrador, más o menos 1,40 que pueda haber ahí y lo que estamos intentando es atender al público en la distancia adecuada para evitar contagios. También estamos tomando como medida el uso de mascarillas, que está la cosa complicada de encontrar, tenemos mascarillas puestas, intentamos utilizar guantes, aunque nos han aconsejado que nos laemos las manos más a menudo porque el guante en sí puede estar contaminado y después el siguiente paciente puede afectarle, porque aquí se trata tanto de que nosotros no afectemos al paciente como que ellos nos afecten a nosotros a la hora de prestarle eso. Ayer estuvimos de guardia, fue un día complejo porque había gente, tuvimos que dispensar medicamentos, lo hicimos a través de ventanilla, con lo cual no había ningún problema, pero nada, este es el tipo de eso. Después a la hora de recepcionar pedidos también tenemos que limpiar el área, pomos, puertas, intentar tocar los interruptores con el codo, en fin, todo lo que en general recomienda el Estado, pero aparte con la circular esta. ¿Y cómo lo está tomando la ciudadanía? ¿Cómo se te acercan los vecinos? ¿Responden bien a las medidas que estáis empleando? ¿Cómo es la reacción de los vecinos? En general, en general, y te hablo del 95%, por ponerte el 5S de discordia, el 95% lo están haciendo bien, es decir, están incluso apoyando este tipo de iniciativas. El único problema es a lo mejor 5 personas más mayores que son más inconscientes en este tipo de situaciones y si no notamos, oye, pues esto, ¿por qué hacéis esto? ¿por qué para tanto? No creo yo tal, pero en general se lleva bastante bien, incluso con apoyo, así que no... ¿Habéis tenido pedidos especiales de mascarilla, alcoholes...? Hemos tenido pedidos especiales de mascarilla, de geles hidroalcohólicos, hemos tenido de alcohol en general, hay pedidos de paracetamol, hay muchísimas sustancias que son lógicas de este tiempo y que estamos... todo lo que es el sistema sanitario colapsado, es decir, no hay mascarilla, no hay gel hidroalcohólico, la gente está intentando destilar el alcohol normal, con lo cual también se agota, el aloe vera se utiliza también para el destilado, la vaselina medicinal también, en fin, estamos... ¿Cómo veis la medida que ha tomado también de que las recetas se puedan dispensar vía telefónica, que no haya falta ni que ir al médico, pero aquí sí van a tener que venir a recoger la receta, no? Eso, lo que estamos intentando eliminar es contactos humanos, es decir, todo lo que sea eliminar contactos humanos es bueno, es decir, si tú la receta la puedes, sobre todo enfermos crónicos, que muchas veces, como se habla entre comillas, vamos a ir a repetir al médico, pues lo único que tienes es que añadirle más tiempo a esta situación excepcional que estamos viviendo, entonces, a mí me parece genial, o sea, todo lo que sea hacerlo vía telemática, ya se está haciendo todo, tipo de contrato, todo se está haciendo vía telemática, pues que se haga eso con el tema de recetas, me parece fantástico, una buena venida. Una última cuestión, ¿alguna sugerencia, algún consejo que les puedas dar tú desde la farmacia a, por ejemplo, quien está demandando hoy vuestros servicios? No, más que nada que sean comprensivos con la situación, o sea, en cuanto a que nosotros somos los primeros que, esto nos van llegando circulares, qué medidas tenemos que tomar, nosotros las vamos tomando lentamente, vamos intentando hacer las cosas lo mejor posible, nos pueden quedar flequillos que vamos a ir puliendo estos días, porque esto nos tememos todos, pues lo sabemos, que es para tiempo, pues entonces nos vemos en la situación de que, sobre todo, que comprendan la situación y que respeten estos, tanto a nivel de farmacia como en general, porque estas medidas son efectivas en cuanto a que nosotros podamos cumplirlas, es decir, si la gente respeta su distancia, no sale para, porque de todo hay, todo hay, entonces tenemos que intentar que, con la ayuda también de policía, de civil, que están intentando que se cumplan estas medidas, sobre todo comprensividad y, comprensión, perdón, y querer cumplir las normas, que es lo que se trata. Bueno, estamos en el Centro de Salud de Nerva con el doctor Centeno, para hablar de la situación que estamos afrontando en este inicio de semana muy atípico. Doctor Centeno, gracias por habernos atendido. ¿Cuál está siendo la situación y el día de hoy en especial en el Centro de Salud de Nerva? Bien, pues a primera hora de la mañana había varias personas aquí en la sala de espera, donde nos encontramos ahora mismo, que deberían de no estar, pero por las indicaciones que se les había dado a las personas de que no hicieran aglomeraciones, y bueno, no eran muchas, pero tuve que decirle que por favor estuvieran en el exterior y que se les iría atendiendo uno a uno. Le hice indicaciones también de que si era para repetir medicamentos o era para partes de baja, cualquier otro tándice administrativo, que lo dijeran a las administrativas del mostrador y que se fueran a casa, que ya se le haría la documentación que fuera necesaria. Y simplemente, pues que estuviera enfermo algo urgente, pues se atendería perfectamente. A lo largo de la mañana hemos estado haciendo todas esas gestiones por teléfono, tanto recibiéndolas como comunicando que ya se habían hecho, y la verdad es que está todo muy tranquilo, gracias a Dios, no hemos tenido que salir a ninguna urgencia, y por eso es estupendo, bien, hasta ahora bien. Es muy importante concienciar a los vecinos, y yo creo que la mayoría, la gran mayoría lo está, de que no se venga el centro de salud, no sé que sea una extrema urgencia, de necesidad urgente, ¿no? Efectivamente. Lo que no queremos es que haya concentración en el centro de salud. De hecho, ya le digo que los primeros pacientes que estuvieron aquí, de buenas maneras, los echamos a la calle para que no estuvieran aquí concentrados. Les hice saber que cualquiera de nosotros, de los que estábamos, en ese momento podía estar infectado sin saberlo, y los demás estaban en contacto y podían ser infectados de nuevo. Entonces, creo que lo entendieron, se fueron a la calle, y fuimos llamándolo de uno en uno, y muy bien, sin ningún tipo de rechazo por parte de ellos. Además, la facilidad está siendo máxima hacia el paciente, ¿no? Porque se está dando la oportunidad incluso de sacar sus propias recetas telefónicamente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. En el momento que llaman por teléfono, me dicen ahora mismo, acabo de hacer algo, he cogido yo mismo el teléfono, las recetas de la alergia. Entonces, como deben de estar en su historia, pues nada más que hay que ver los medicamentos que usan y se les repite y ya está. Al rato pueden ir a la farmacia a sacarlo perfectamente. Oye, ¿cómo está usted viviendo, desde el punto de vista profesional de la medicina, esta pandemia a la que nos estamos enfrentando? Bueno, pues hasta hace dos o tres días hemos estado expectantes, sin saber qué es lo que iba a pasar o cómo se iban a desarrollar los hechos. Y desde el sábado, desde el viernes, quizás ya veíamos que esto se estaba agravando. Afortunadamente, lejos de nosotros, pero eso no quita para que estemos alertas, porque se puede acercar. Cualquier persona que pueda venir de Madrid o de otras zonas que estén más afectadas puede contagiarnos. Hay que tener en cuenta que los primeros días son asintomáticos. Entonces, la única forma que tenemos, pues ahora mismo nosotros estamos a una distancia prudente, no sabemos si alguno de los tres estamos afectados, pero, bueno, esta distancia nos está, de cierta forma, salvando esa... Y es lo que se trata, de no hacer ninguna... Los pacientes, los pocos que he atendido, esta mañana, pues me he puesto la mascarilla y demás, solamente que ahora mismo la tengo quitada para que se oiga mejor y eso. Me gustaría también hacer hincapié en una cosa que tú probablemente no me vas a preguntar, pero se han dado varios casos esta mañana, de pacientes que por riesgo laboral, o bien porque ellos han venido o porque lo han mandado la empresa, venían pidiendo la baja. Ya desde aquí les digo que no se va a dar una baja sin estar enfermo. Hay una normativa, que no es una cosa nuestra, que son las mutuas o las unidades de medicina preventiva, los pacientes, digamos, trabajadores del hospital, que son los que se tienen que encargar de hacer esas gestiones. Que no se da baja a aquella persona que no esté enferma. Otra cosa es que esté contagiado o que sea un paciente de un contacto con un enfermo. Eso sí hay, pero si están sanos no deben de venir a pedirla. Muy bien, bueno, pues terminamos. Sugerencias, consejos desde el centro de salud para nuestros vecinos para afrontar estos días con la mayor de las garantías posibles. Bien, sugerencias, la mejor es estar aislado el mayor tiempo posible. Que hay que venir al médico por algo urgente, se viene. Que hay que ir al supermercado, se va. Que se ve que hay mucha gente, pues me espero en la puerta. Espero a que se despeje un poco la cosa. En fin, evitar aglomeraciones, sobre todo. El contacto físico, por supuesto, y mantener una distancia prudente. Otra cosa, no. Así que estamos a vuestra disposición siempre y cuando podamos transmitir tranquilidad y consejos que lleguen a la mayor parte de las personas. Que no hemos visto ayer en Río Tinto, por ejemplo, que había gente por la calle y demás. Esta mañana me han dicho que en el centro de salud de Río Tinto había mucha afluencia. Entonces los compañeros no han tenido también que poner un poco de orden. Que piensen que a lo mejor hoy estamos más tranquilos que cualquier otro día. Pero no es cuestión de pensar que bien están. Porque estamos haciendo otras labores. Toda la mañana yo más agitado, más entretenida, que un día normal, que es todo más rutinario. ¿Me entiendes? Y hoy estamos incluso haciendo estas cosas que no es dentro del qué hacer de día a día. Estamos con Sara Corquillo, la directora de la oficina de Santander en Nerva. Para que nos cuente, Sara, qué servicios imprescindibles básicos está ofreciendo esta entidad financiera en este estado de la norma. Pues bueno, en principio estamos intentando eso, que la gente acuda para lo más imprescindible. Cuestiones que no puede hacer por otras vías, ya sea por el cajero, por banca electrónica y demás. Y, hombre, apelamos un poquito al sentido común y a la responsabilidad para que eso, la gente acuda para lo realmente necesario que no se pueda hacer de otra forma. ¿Os habéis puesto en contacto con clientes para aconsejarles, sugerirles cómo afrontar estos días en su relación con la entidad financiera? Bueno, algunos clientes, de hecho esta mañana todavía ha pasado poco tiempo. La mañana está siendo más tranquila de lo habitual, aunque siguen viniendo clientes, pero en menor proporción y, además, los que están viniendo lo están haciendo de forma más escalonada. Sí es cierto que hay algunos clientes que en este ratillo nos han llamado y, bueno, les estamos ofreciendo la posibilidad de resolverles las cuestiones que se les plantean por otro medio para evitar que tengan que venir. De todas formas, hombre, al que tiene que venir, pues lógicamente, les recomendamos que sigan las medidas que se han establecido, que se evite el contacto estrecho entre los clientes mismos y entre los clientes y nosotros, que se guarden las distancias de seguridad y, bueno, poco más. ¿Y cómo está siendo la afluencia de público en este lunes atípico? Bueno, ya te digo que, bueno, que esta mañana, hasta ahora, está siendo más tranquila de lo habitual, porque, además, bueno, los lunes suelen ser más complicados con el tema del mercadillo y demás. Se nota bastante la afluencia de clientes y esta mañana está siendo, hasta ahora, está siendo más tranquila. La gente está viniendo más escalonada. Bueno, se está aconsejando mucho desde las entidades financieras la banca online durante estos días, pero hay personas mayores que no saben ni siquiera en qué se está hablando, ¿no? ¿Qué a estas personas hablan? Claro, por eso. Entonces, es lo que te decía, es lo que te comentaba antes, que, lógicamente, en la medida de lo posible, se está instando a los clientes a que utilicen otras vías. Lógicamente, hay casos en los que no es posible porque, bueno, como tú comentas aquí, precisamente, pues es un pueblo, nosotros tenemos muchos clientes que son personas mayores, que no están acostumbradas ni tienen relación con el tema de la informática y de la banca online y demás, y entonces, bueno, en esos casos, en la medida de lo posible, se les seguirá prestando servicio y se les seguirá prestando apoyo, lógicamente. Bueno, y para terminar, ¿cómo se lo están tomando? ¿Cómo estás haciendo tú a las personas que se acercan? Bueno, de momento, bien. De momento, bien. La gente, hombre, yo creo que todos somos conscientes, la situación es comprensible y se intenta prestar servicio, lógicamente, siguiendo unas pautas y la gente se lo toma bien. Bueno, pues estamos con Carlos en el estanco, otro de los establecimientos imprescindibles para abrirse al público. Carlos, ¿cómo estás haciendo tú este lunes atípico? ¿Qué servicio estás prestando? ¿Cómo se lo está tomando la gente? ¿Qué nos puedes contar, Carlos? Bueno, como tú bien dices, un lunes atípico. El estanco nos obligan a abrirlo. Los estancos son concesionarios del Ministerio de Hacienda y nos han mandado una circular donde te dicen que el estanco permanecerá abierto con un horario más reducido. Yo, concretamente, nada más que voy a abrir por las mañanas, por las tardes voy a tener el estanco cerrado, y solo ventas de tabaco y artículos de fumador. De hecho, como verás, tengo las presionas para abajo y, bueno, nos han dado unas medidas de seguridad, que mantengamos el metro y pico. ¿Ha puesto un doble mostrador? He puesto un doble mostrador, he puesto unas bandejas para no tocar el dinero, para que nadie no nos demos el dinero en la mano unos a otros. Y nada, esperemos que esto pase pronto. La verdad es que para los autónomos es una auténtica ruina. Pero, no podemos hacer otra cosa. En el tiempo que llevas abierto, Carlos, ¿cuánta gente se ha acercado al estanco? He abierto. ¿Comparándolo con un lunes normal? Hombre, no tiene nada que ver con un lunes normal ni con un día normal. Yo desde que he abierto, que he abierto a las nueve y media de la mañana, y habrán entrado seis o siete personas. Se ve una sensación de vacío en el paseo. Estoy viendo un poco de movimiento en los bancos, en correo. Y, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que es un lunes en Nerva, ¿no? Pero, bueno, habrá que adaptarse a las circunstancias y, ya te digo, esperemos, lo único que deseamos y esperemos es que pase esto pronto. Estoy viendo la gente muy respetuosa. Se han, en un momento determinado, ha habido dos personas aquí dentro en el estanco y ha llegado una tercera y se ha quedado en la puerta. ¿Sin que tú le hayas tenido que... No, no, yo no le he dicho nada. Yo no le he dicho nada. Yo lo único que estamos es poner un doble mostrador como he hecho y los portamonedas para que no... Que es la recomendación que nos han mandado desde lo visto. O sea que ves esa responsabilidad, ese civismo... Veo a la gente, sí, sí, sí. Veo a la gente con mucho, muy concienciado del tema. Me ha llamado la atención eso porque tú sabes que esto es una cosa muy de paso. El tiempo de despachar un paquete de tabaco que tarda un segundo. Y he visto eso. Ha habido un momento que ha habido dos personas en la puerta manteniéndose ellos mismos a la distancia y esperando que salieran las otras dos que estaban aquí. Muy bien, muy bien. Y nada, vuelvo a repetir. Esperar que pase cuanto antes. Esperar que esto pase cuanto antes es muy desagradable. Y bueno, es lo que nos ha tocado y es lo que tenemos que... Y para los autónomos, como has comentado, terrible. Para los autónomos esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe para los autónomos. Para todos, ¿eh? Para todos. Esto vamos a tardar mucho tiempo en levantar cabeza. Bueno, a ver si hay también respuesta por parte del gobierno central, de las administraciones, porque lo vais a necesitar. Hombre, espero. Espero porque yo concretamente que tengo una persona colocada y ahora estos días se lo he dado para no juntarnos aquí los dos. Y bueno, hay que pagar sueldo, tenemos que pagar el autónomo, las ventas van a caer mínimo. Porque ya te digo, yo concretamente vivo hasta pues tres horitas por la mañana. Porque me obligan y además he tenido que comunicar al comisionado para el mercado de tabaco. Nosotros estamos muy, muy controlados y mi horario y lo que he hecho. Nos dieron una opción, era de no abrir, pero nosotros nos conceden, como a todo el mundo, 30 días de vacaciones al año. Y si no abríamos nos dijeron que nos lo descontarían de los 30 días de vacaciones. Y además la circular de anoche, yo hablé con Antonio Toledo precisamente anoche, y también recibió la circular de los ISTAR donde nos insistían en eso, los estancos permanecerán abiertos. Entonces también yo lo veo muy normal porque el estanco al Estado le deja mucho dinero. Y también la gente tiene sus necesidades. Y la gente, pues, el que fume busca un paquete de tabaco debajo de las piedras. Bueno, terminamos. Carlos, ¿qué consejos, qué sugerencias le puedes tú dar a los vecinos que estos días se acerquen? ¿Y cómo podemos sobrellevar a esta situación? Pues, hombre, yo no soy nadie para dar consejos. Me da muchísima pena de ver cómo está el pueblo, sobre todo las tiendas, porque estoy en el gremio. Vuelvo a repetir, nos va a costar trabajo levantarnos de esta. Nos ha acogido en una época muy... que ya íbamos a empezar a remontar, después de la época mala que hemos tenido de enero y febrero, épocas de comuniones que se aproximan ahora, la época de primavera. A la gente, pues, nada, que me ha sorprendido mucho el civismo y la responsabilidad que tienen en esos dos pequeños detalles que he observado esta mañana en mi establecimiento, como es esperarse en la puerta. Sí, muy bien. Y, nada, desear que esto, pues, que los 15 días esto pase muy pronto y, nada, y a ver si volvemos todos pronto a la normalidad. Claro, que todos vayan bien. Que es lo que deseamos. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en la oficina de correo, José María Vázquez es su responsable. Para comentarnos, José María, ¿cuáles son los servicios que estáis prestando en este mes tan atípico? Ahora mismo, las instrucciones que hemos recibido, además esta misma mañana, porque nos hemos enterado al llegar aquí todos los compañeros y abrir el correo electrónico, el horario se reduce al mínimo imprescindible, que es de lunes a viernes, de 9 y media a 12 y media. Quiere decir, los sábados no se abre. Y ahora los carteros, las instrucciones que han recibido es que día sí y día no se reparte cada barrio. O sea, la sección, aquí hay tres secciones, la mayoría del pueblo lo conocerá, pues un día se reparte la 1 y la 2 y otro día la 3. En fin, días alternos. El reparto de por la tarde de notificaciones, además de todas las entregas de notificaciones, se paralizan, pero no caducan, se quedan guardadas hasta nueva orden. O sea, por ahora si van a venir a recoger una notificación, no vengan, porque no se las puedo entregar. ¿Vale? Y eso es lo básico. Hoy, por ejemplo, no ha llegado mercancía, empezará a venir a partir de mañana y lo mínimo. Bueno, y hemos observado que aquí mantenéis la distancia de seguridad también, ¿no? Nos han aconsejado que pongamos alguna mesa, algún mueble para mantener ese metro mínimo que se aconseja. Aparte de informar de los horarios y del aforo máximo, que para esta sala son cuatro personas. Y ese cartel lo estaba haciendo. No me dejan los clientes, hoy ha sido un día de loco. ¿Y qué diferente es este lunes con un lunes cualquiera? Hombre, pues un lunes atípico, pero por todos los sentidos. Para empezar, hemos venido al horario habitual, por la mañana temprano, y al abrir el correo nos han dicho que hasta las nueve y media no abramos. Los carteros han venido todos a trabajar, sin embargo, solo está trabajando uno. Y, en fin, totalmente distinto. No ha habido mercancía, o sea, no hay nada que repartir, solo lo poquito que se había quedado atrás estos días atrás. Y la gente tampoco está fluyendo de forma masiva. ¿Y la reacción de los vecinos cómo la estás viendo? Pues los vecinos, pues totalmente concienciados. O sea, aquí estamos todo el mundo concienciado. Es que esto lo tenían que haber hecho antes, incluso un poco más severo. Por ejemplo, que Correo o cualquier otro establecimiento que no abran todos los días. Por ejemplo, el estanco, eso no es de primera necesidad. Correo tampoco es de primera necesidad. Pues un día sí, un día no, con cabras martes y jueves, cualquiera puede hacer su gestión y comprar su tabaco. ¿Quién soy yo? Vamos. ¿Algún consejo, alguna sugerencia? ¿Algún consejo? Pues que nos mantengamos en casa y tranquilos. Y el que tenga más remedio que salir, pues que salga. Que aquí estamos para el servicio de lo que necesitéis. Muy bien. Y se estuvo bien. Muy bien, que pasemos esto cuanto a la hora. Muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, pues estamos en la estación de servicio de Nerva, de Celsa. Alessandro Ferreira es uno de sus empleados. Y bueno, nos ha tenido que abrir la puerta para acceder al interior porque él está despachando desde el interior al exterior. Aless, coméntanos cómo está siendo el servicio en este día tan atípico. Pues nada, es una de las opciones que hemos visto, hemos contemplado para poder tener esto abierto. Que es tener esto cerrado, que la gente venga y se sirvan ellos mismos. Le estamos dando guantes para que ellos se puedan servir sin mancharse ni nada. Y es la solución que de momento, como nos ha cogido a todos un poco de imprevisto, es la que estamos tomando. Poquito a poco lo iremos mejorando porque la verdad es que mucha gente no está acostumbrada a que venga, se dan quecha a ellos y se lo tenemos que explicar un poquito y eso. Pero bueno, en principio bien. Si es verdad que la afluencia de gente se nota que está siendo mucho menos, eso está haciendo también que vaya esto un poquito más tranquilo y la gente se lo podamos explicar tranquilamente. ¿Cómo se lo están tomando los vecinos? ¿Bien? Bien, hay de todo. Hay gente que lo está entendiendo la primera, hay gente que se lo está tomando un poquito más, como que no se lo cree todavía. Y le cuesta trabajo de venir, incluso te gastan la broma de que si el coronavirus, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, en principio yo creo que cada vez la gente se está concienciando más y se está viendo en que no hay movimiento. Como cualquier otro día, hoy pasa el lunes, con el mercadillo que no hay, con todo eso se está notando un montón. ¿La gasolinera tiene su horario de siempre o habéis reducido? De siempre. Si es verdad que estos dos días anteriores hemos cerrado un poquito antes porque estábamos viendo que a partir de las 8 de la tarde no había nadie en la calle. Entonces normalmente cerramos a las 10 o a las 9 y media, cosa así. Hemos estado cerrando porque a lo mejor desde las 8 y media hemos visto ya que no estaba viniendo nadie ni por bombonas, ni por gasolina, ni por pan, que es lo otro que vendemos. Y hemos decidido de cerrar. No sé si alguien está viniendo más tarde de esa hora, pero en principio, como no vemos a nadie por la calle, hemos cerrado un poquito antes. Pero ya te digo, a lo mejor media hora, un cuarto de hora antes. ¿Qué consejo, qué sugerencias darías tú desde este servicio imprescindible a los vecinos de nuestro pueblo? Hombre, yo el consejo es que yo creo que se está dando desde todas las tiendas, que vengan con tranquilidad, que vengan uno a uno, que no pasa absolutamente nada. Que igual que se le está diciendo de los supermercados, aquí también se vende algo de comida y algo de fiambre, patatas, cosas así. Que eso vienen todos los días a reponer, que no hay problema, que vengan con tranquilidad y que tengan un poco de paciencia porque nos coge un poco de nuevo a todo el mundo. Y la gente no está acostumbrada a venir y a estar cedo. Entonces incluso hay gente que no sabe ni siquiera si su coche es ni 10 ni gasolina. Entonces que no pasa nada. Nosotros estamos aquí, que vengan, nos lo pregunten, se lo decimos, se lo explicamos y están tranquilos y ya está. Y que no se apure la gente por eso. Lo estamos haciendo entre todos los que podemos. Bueno, pues hablamos con Jesús Sánchez Rufino en el Supernerva. ¿Cómo está haciendo este día? Cuéntame. Bueno, este día está muy tranquilito. Intentamos de que no entre mucha gente tampoco todos juntos. Y no sé, intentar de... No sé, de los llevarlo lo mejor posible, ¿no? Una situación complicada. Una situación complicada. ¿Cómo están haciendo la reacción de los vecinos? ¿Están siguiendo las normas? Sí, más o menos. ¿Vosotros queréis establecer las normas de seguridad? ¿Cómo están haciendo los vecinos? Nos veis un poquito serios. Sí, creo que tienen miedo. Bueno, o tenemos miedo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Aunque por aquí está la zona, estamos tranquilos, pero bueno. No se sabe cuándo va a venir lo gordo. Aquí no he tenido tu el problema de la vulneración que hemos visto por la televisión. No, 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 que van, no. Han comprado más de la cuenta. Han comprado más de la cuenta. Eso sí es verdad. Hasta cinto punto normal, ¿no? Yo no lo veo normal. Explíqueme por qué. Pues que falta, no falta de nada. Hay un poquito de restricción, ¿no? Hay un poquito de restricción, a lo mejor, ¿no? En temas de carne, de temas de pollo. Pero bueno, algunos precios cuando subirán. Pero todo eso viene por motivos a la demasiada de compras que están haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comprar menos, ¿no? No nos vamos a morir, ¿no? Lo justo innecesario. Lo justo innecesario. Igual que cada día, ¿no? Claro, en vez de llevar tres o cuatro pollos, llévate lo que vaya a comer. Mañana viene otra vez. Entonces, el mercado siempre habrá material y alimentación para todo el mundo. Pero si yo me lo llevo todo, no hay de nada, ¿no? Entonces, los precios empiezan a subir. Eso la gente tiene que tenerlo en cuenta. Porque las frutas, las frutas hoy en el Mercasevilla, subió. Y la carne, cuando venga la factura, ya veremos. Todo eso es a la falta de alimento. No compro tanto, ¿no? Es mejor consejo que le podéis ofrecer a vosotros lo vecinos, ¿no? Yo le digo que no compré, que no compré, yo que sé, mucho, ¿no? Que no sé cómo es la palabra correcta, ¿no? El día a día. El día a día. Y nada más, igual que antes, ¿no? Vale. Por lo menos mi manera de pensar, claro, evidentemente. Estupendo. ¿Y vosotros cómo estáis llevando esta situación? Hombre, nosotros siempre tenemos un poquito de miedo, pero bueno. Un poquito de seguridad. Porque eso está ahí. Y yo creo que esto está empezando. Esto está empezando. La suerte que tenemos es que aquí en Cuerba no tenemos muchos casos. Y bueno, por lo menos que nos manteníamos ahí en estos casos que hay. A ver si con la ayuda de todos. A ver si con la ayuda de todos lo podemos conseguir. Los bares están cerrados. Y bueno, así, por lo menos vamos a intentarlo. Bueno, pues has hablado con Manuel en su panadería. ¿Servicio imprescindible? Manuel, ¿cómo lo estás llevando? Pues bien. Con miedo como estamos todos. Pero, en fin, nosotros hemos tomado las medidas que hemos creído más eso. Nada más que vamos a abrir por la mañana. Porque el servicio este, tú puedes hacer la compra por la mañana. Y así lo evitamos por la tarde. Tanto para nosotros como para el cliente que se tenga que mover en este aspecto. Pero después hemos intentado de coger y dejar un poco de, efectivamente, para esto, por ejemplo, para el dinero. Con idea de no dejarlo aquí. Que tengamos que estar, que siempre esto después se tira y se pone otra. Y después, típicos guantes, mascarillas tengo ahí, las utilizamos para repartir fuera en la calle. Y nada, lo que escuchamos en la tele todos los días dentro de nuestras posibilidades es que esté más a mano. Otra cosa... ¿Cómo estás viendo la reacción de tu cliente? Muy bien, muy bien. Vamos, ellos entran... Yo desde que puse eso no he tenido que decir nada. No entran. Yo puse, por ejemplo, desde el principio puse que no entraran más de dos personas en el interior. Y de uno en uno, vamos. Se queda la gente fuera, entre uno sale, entre uno sale, porque esto es muy chiquitito. Y esto, por lo mejor, los domingos, las horas puntas, se ponía hasta la bola. Y entran de uno y uno y uno perfectamente en ese aspecto, vamos. Además, estamos viendo como en la calle guardan también... Sí, 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 también, también. No sean montones la gente ahí y se quedan cada uno a su distancia prudente. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que quizás haya sido tarde, quizás haya sido tarde, eso ya, entre comillas, pienso. Porque esto se debía de haber hecho bastante antes y quizás hubiéramos tenido un poquito más de... O bien, si no de solución, por lo menos de prevenir. Porque yo creo que hemos empezado tarde, porque es lo normal. Te dan la noticia, eso es, no, tanto no será. Empezando por mí, siempre intentamos de quitarle. Y claro, cuando ya llegan estos momentos, cuando te das cuenta en realidad de lo que tenemos encima. Pero, en fin, ahora hay que llevarlo como podamos y seguir adelante y luchando y ya está. Y que pase pronto. ¿Algún persona, alguna sugerencia para tu clientela? Bueno, por la mañana, el servicio. Sí, por la mañana. Yo el servicio por la mañana nada más hasta estos 15 días y después, Dios quiera que, por lo menos se vea algo de luz. Yo sé que dentro de 15 días no tengo confianza en que esto vaya, pero por lo menos que se vea algún descenso, que se vea algo que diga... Y la gente, por supuesto, pues nada, lo que estamos hartos de decir, en casita y salir lo imprescindible, no acumularse en los supermercados. Que eso es, yo ya hablé con el padrino de la vez que vive en Samboy, en Barcelona, y me decía ellos, tanto la gente en casa y a las 8 y media había 150 personas en la cola del Mercadona. Dice, Dios mío, de mi alma la gente, ¿qué pasa qué? O sea, estos detalles que dice tú, ¿para qué me voy a estar en casa si ahora voy a estar con 150 personas en la puerta de un supermercado? Dice, vamos a controlarse mucho, intentar de que no haya mucha gente en el supermercado, comprar no para tres meses, comprar para la semana, con idea de que tampoco se tenga que ir... Vamos, eso desde mi punto de vista, yo lo que pueda aportar y lo que podamos hacer todos, sería los... Bueno, yo ahora más que llegue a casa, pues en casita con mi cuñado y con mi hijo y eso y... Y a esperar que pase todo lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias, que todo vaya bien. Todos los establecimientos comerciales mantendrán durante los días que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno de España unas medidas de seguridad básicas para empleados y atención al público que todos debemos respetar por el bien común. Y recuerden, si no es imprescindible, no salgan de casa a no ser que se trate de una necesidad imperiosa. Quédese en casa.